Hey que hay, yo soy Baker y te doy la bienvenida al video de mejores composiciones, esta vez para el parche 11.19 del set 5.5 de TFT En este video te estaré mostrando las 7 mejores composiciones para que puedas subir de la mejor manera y más rápido de ELO También antes de continuar te recomiendo que te suscribas al canal para que no te pierdas las guías que se estarán subiendo para cada una de estas composiciones Así como también me sigas en mi Instagram donde subiré estas composiciones en formato de imagen para que las puedas usar como guía mientras juegas tus partidas y no se te olvide ninguna de las fichas que debes de usar Entonces sin más comencemos con el video Muy bien comenzamos con la primera composición que es la de Aphelios Esta composición se ha vuelto muy popular desde el parche anterior y en este no será la excepción Lo que llevaremos serán los 3 renacidos Iron Bolivar y Philistix como línea frontal También acompañaremos con una Sejuani que nos va a dar peleador con el Bolivar Mencionar que Sejuani será el único Porto Anochecer que va a acompañar a Aphelios en sinergias También llevaremos un Action para que nos dé Cazador junto con Aphelios y sea nuestro segundo carry Y complementamos con Lulu y Teemo que nos van a dar mucha utilidad con sus habilidades Estos dos nos podemos sustituir por un Nautilus o una Rel por si nos enfrentamos contra lobbies donde haya mucho daño físico Objetos que buscamos son 3 objetos defensivos para Sejuani como Capa de Fuego Solar, Cota de Espinas y Warmox Esto porque Sejuani será nuestro tanque de inicio a fin en nuestra composición entonces no habrá que cambiar objetos a alguna otra ficha Objetos ofensivos para Aphelios buscaremos Ginso que será su mejor objeto de velocidad de ataque para pulsar muchas veces su definitiva También un Filo de la Muerte de preferencia Radiante y una Sanguinaria Para Action podemos ponerle Huracán, Ginso y Sanguinaria que le vienen bastante bastante bien Objetos Radiantes que te pueden servir en esta composición es básicamente cualquier objeto radiante que venga de un componente AD Por aquí te voy a estar poniendo las mejores opciones para esta composición La siguiente composición que vamos a ver veremos que el carry principal es Draven Y es que Draven recibió muchos cambios y ahora va a ser un poco mejor básicamente porque ahora penetra armaduras Por ende ahora que estamos en un metajuego donde hay mucho tanque muy muy fuerte Draven será capaz de bajarse a cualquier tanque que le pongas enfrente Los campeones que vamos a llevar serán 6 legionarios que serán Irelia, el mismo Draven, Yasuo, Riven, Kalista y Kaile También llevaremos un olvidado para que Draven tenga un poquito de daño extra por ahí que va a ser Thresh Y además nos dará caballeros con nuestro único tanque que en este caso será Galio Los objetos importantes para esta composición hay que mencionar que es Filo del Infinito, Sanguinaria y Filo de la Muerte en Draven Básicamente porque Draven al tener 6 legionarios ya va a tener mucha velocidad de ataque Además no pondremos último suspiro en él ya que en su nueva pasiva hará que penetre armaduras de manera pasiva Con estos objetos haremos que Draven tenga el mayor daño posible para compensar el nerfeo que sufrió en cuanto a daño se refiere Podemos acompañar con objetos utilidad como es la garra trampa y manto de quietud para evitar por ahí que nos coma algún Diego O también que nos stunea algún Thresh rival En Galio es muy fácil, simplemente pondremos 2 gárgolas ya que como será la única ficha ahí al frente va a tanquear muchísimo con este objeto Recibirá armadura y resistencia mágica por 2 y le ponemos cualquier objeto radiante defensivo que nos salga Puede ser Warmo, Cota de Espina, Garra Dragón o cualquiera de estos Te voy a presentar la nueva manera de jugar los 6 Sentinelas Y es que ahora vamos a llevar a Lucian de carry junto a Action como siempre ha sido Vamos a llevar a una Sina, a un Pyke, a Rakan y a Galio como tanque principal Acompletamos con Nautilus y Rel para que nos da corazados y caballeros Podemos sustituirlos por 2 místicos si es que el lobby está lleno de daño mágico Acá viene lo importante y son los objetos que vamos a usar en Lucian Va a llevar filo al infinito y guante enjollado Esto para que pueda asesinar a cualquier ficha que se le ponga enfrente Por ahí si nos llega a salir Verdugo el gigante radiante se lo pondremos para que pueda bajarse a los tanques de mucha vida de manera muy fácil Y si no algún filo de la muerte también le viene bastante bien Objetos para Action ya los comentamos en la anterior composición serán los mismos Y en Galio buscaremos triple objeto defensivo Warmo, cota de espinas y gárgola por lo antes mencionado Ya que estará solo al frente, tanqueará demasiado Esta composición es de las más fáciles de jugar Así que si no eres muy hábil para transicionar y todo esto Te recomiendo que juegues los 6 centinelas ya que es la más sencilla de todas Por ahí en las notas del parche te mencioné que Miss Fortune estaba bastante buena Y en esta composición te mostraré cómo usar la de carry principal Vamos a jugarla con 4 olvidados, 3 jinetes, 2 acorazados y 2 caballeros Llevaremos Miss Fortune, Thresh, Driven y Ecarim Cejuan y Rel y Nautilus Estas serán las fichas que vamos a usar en esta composición Será importante quedarnos a nivel 7 Hacer la técnica de Slow Roll hasta obtener a Miss Fortune 3 estrellas No comento cómo hacer esta técnica porque doy por entendido de que ya casi todo el mundo sabe Cómo sacar una ficha de coste 3 Si no lo sabes dímelo en los comentarios para que haya una guía al respecto sobre eso Entonces vamos a buscar tanto Miss Fortune como Ecarim 3 estrellas Que serán nuestras dos fichas principales En los objetos que vamos a llevar para Miss Fortune La Ginso y la Soujin hacen muy buena dupla La Ginso hará que ataque muy rápido a Miss Fortune Por ende regenere más mana con la daga de Soujin Y use muchas veces su definitiva Como tercer objeto a mí me gusta mucho el Arcángel Radiante Pero si no cualquier otro objeto que sea de AP Radiante Te va a ser muy bueno Por aquí te voy a estar dejando la lista de objetos radiantes Que le pueden venir bien a esta composición También otros objetos que vamos a llevar serán Ecarim Doble gárgola por lo ya antes mencionado Que es doble resistencia mágica y doble armadura Ya que tendremos a Ecarim ahí solito al frente Y una Warmog para que no lo maten de golpe al inicio de la teamfight Para Draven cualquier objeto que venga de un espadón o un arco curvo Se lo puedes poner a él Y una garra trampa por ahí estaría bastante bien Para que a nuestra Miss Fortune la podamos poner en alguna esquina Y no suframos de algún trash enemigo Que nos quite a Miss Fortune de ese lugar Nocturne ha sido uno de los asesinos más temidos En lo largo que va de los parches Y en este no va a ser la excepción Sigue siendo bastante bueno Vamos a jugar 4 renacidos con 6 asesinos Bolivar, Ivern, Philistix y Nocturne serán nuestros 4 renacidos Asesino será Diego, será Kassix, Diana, Pike y Kassix También necesitaremos una espátula asesino Que de preferencia se la pondremos a Philistix Y dirás por qué Básicamente porque Philistix le pones un guante crítico Aprovecha muy bien la pasiva de los asesinos Y hará que golpee de manera crítica con su definitiva Y borre al tablero enemigo Así que será importante esto Si no lo obtienes no pasa nada Lo que haremos también será Como comentamos con Miss Fortune Será nivel 7 Hacer la técnica del Slow Roll Hasta sacar a nuestro Nocturne 3 estrellas Los objetos que llevaremos serán Huracán Radiante Sería lo mejor que le puedes poner a Nocturne Último Suspiro para que penetre armadura Si es que la composición rival es muy tanque Y Philo el infinito para que siempre golpee crítico Y ese último Suspiro siempre se aplique Algún otro objeto que le puedes poner Como hemos venido comentando Cualquier objeto que venga de un espadón Esta composición ya te la sabes De hecho ya hay una guía en mi canal Para que aprendas a guardar esta composición Y es la de abominaciones con Velco Scarry Esa composición es bastante buena Tienes muchísimo control de masas Muchísimos campeones tanques Y Velco se encarga de borrar A todas las fichas que se ponen enfrente Llevaremos Ivan, Fiddlesticks y Bolivar Como renacidos Acompletaremos con Nunu y Brand Para que nos de también abominación Junto a Fiddlesticks Y haremos a Velco de Carrey Y acompletamos con una Lulu y un Teemo Para tener por ahí rufianes Tener místicos y además invocadores Que nos dará con Ivory en el Teemo Además sin mencionar toda la utilidad Que nos da Lulu y Teemo en la composición Como ya hemos mencionado Lo que trataremos de hacer Será que a nivel 7 queremos tener Exactamente esta composición Que estás viendo a nivel 7 Sin Teemo y sin Bolivar Evidentemente por ahí Kalista Para tener 4 abominaciones Esa será la composición que queremos A nivel 7 Todo a nivel 1 no pasa nada Y a nivel 8 Buscar ya todos los upgrades Buscar Velcos 2 Buscar Bolivar 2 Fiddlesticks 2 Y todo esto Básicamente los objetos que queremos Serán los 3 objetos Para la abominación Repartidos Capa de Fuego Solar de Fiddlesticks Warmox a Nunu Que es el que mejor la aprovecha Para que se coma algunas fichas Y valor del Titán para Brand Para que nuestra abominación Sea muy muy tanque Otros objetos de utilidad Que le puedes poner a la abominación Son tanto la redención Como el corazón helado Le vienen bastante bastante bien Ahora si objetos principales Serán Lance de Shoujin Para que Velcos ultee pronto Si no le pones Lance de Shoujin Te prometo que Harás muchos corajes Ya que tu Velcos No ulteará casi de que nunca Así que Lance de Shoujin Es primordial en Velcos Guante crítico Se lo puedes poner a Velcos También se puede sustituir Por un Gorro de Rabadón O un Arcángel Cualquier objeto que sea De daño AP Le puedes sustituir Por este objeto Y como último Puede ser O Mano de la Justicia O Sable Pistola Hextex Radiante Para nuestro Velcos Para que pegue bastante Y además se cure Por acá te voy a dejar También la lista De objetos radiantes Útiles que le pueden venir Bien a esta composición Ya como último Y como Cereza del Paster La vieja confiable Yasuo 3 estrellas Es una de las composiciones Más estables A lo largo Del Z5 Y Z5.5 Yasuo 3 estrellas Sigue siendo bastante bueno Y más ahora Que redujeron Su tiempo de casteo De su habilidad Lo que buscaremos Serán 6 Portanocheceres Con 2 Acorazados Que será Reli Nautilus Que como ya hemos mencionado Se pueden sustituir Por 2 Místicos Si es que hace falta Como mencionamos Igual con Miss Fortune Y Nocturne Lo que haremos será A nivel 7 Quedarnos aquí Hasta sacar a Yasuo 3 estrellas Junto con Lee Sin Y acá viene el truquito También puedes buscar A Sejuani 3 estrellas Pero es básicamente El que te salga Buscarás Yasuo Lee Sin Y Sejuani Si te sale Lee Sin 3 estrellas Le pones objetos defensivos A Lee Sin Si te sale Sejuani 3 estrellas Le pones los objetos defensivos A Sejuani Así es como lo haremos Cualquiera de los 2 3 estrellas No sirve Pero de preferencia Lee Sin Los objetos que buscamos Son Warmo Capa de Fuego Solar Y Cota de Espina Para nuestro tanque Buscaremos un Huracán Para Yasuo Ya sea el Radiante O el Normal Cañón de Fuego Rápido Radiante o Normal Y Mano de la Justicia Radiante y Normal Esto para que pegue A muchos enemigos a la vez Lo pegue con distancia Y además se cure Cuando lo haga Ya que en esta composición No llevamos legionario Entonces a falta de curación Mano de la Justicia Para nuestro Yasuo Bueno gente Con esto concluimos el video Te recuerdo una vez más Que te suscribas Para que veas Las guías personalizadas De estas composiciones Que yo creo que Trataría de hacerlas En unos shorts De un minuto Para que aprendas A jugarlas De pies a cabeza Sin más que agregar Yo soy Baker Te cuidas Te lo lavas Y nos vemos En las Rankeds Hasta la próxima Chao ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!